Bienvenidos a esta parodia, donde les contaremos cómo fue el inicio de este grupo de changos y cómo se conocieron, dependiendo si no me tuerce el copia abarcaremos los primeros dos episodios. Veamos qué pasa en esta ocasión. Lechlin, puedes levantar a la huevona de Serena, ya lo intenté, pero es que no se levanta con nada, la floja. ¡Levántate pendeja, haz algo con tu miserable vida! ¡Aaah, maldito pajarraco, te he dicho mil veces que no me despiertes así! Pues levántate a tiempo, así de fácil. Te voy a cocinar. Ni sabes cocinar, inútil. Serena, es hora de tu entrenamiento. Ya voy, ¡ay cómo me caga! Buen día Rayjorn. Muérete. Yo sé, yo sé que hoy será un día diferente. ¡Llegó el lechero! Pronto vamos a aterrizar, Pikachu. Emocionado, ¿verdad? Sí, esta vez sí que gano la liga, lo siento en mi páncreas. Pobre diablo, aún le queda por perder una vez más, y ahora estando tan cerca de la victoria. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Hola región Cacalos, su nuevo campeón está aquí, y más vale, que me vayan haciendo una estatua de oro porque aaaaaaaaaaaaaaaa... Auch Pero que pendejo, para que no se fija donde pisa Que bueno que soy inmortal A ver Ash, que planeas hacer Lo de siempre, ir a cada gimnasio, perder la primera vez y de ahí Irme empinando y robándome las medallas a cada líder sucesivamente A ver si muy vergas, gánale a mi hermana, espera la llamo para ver si está Que acaba de ser fin de semana y posiblemente ande borracha O en la cama del primer tipo que se le cruza Ah, no puede ser Ay wey, quien es ese Pokémon Y que dijo tu hermana, está o no está en su gimnasio Ah, 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 logré comunicarme con mi promiscua, hermana Y tiene unos pequeños pedillos No creo que esté en su gimnasio durante un tiempo Que como que no va a estar Que acaso no conoce el sentido de la responsabilidad Ash, tu dejaste panzón a Araún, cállate Pikachu Es que, se acostó con un agente de la DEA Y vio que ésta llevaba líneas de caramelos raros Está en juicio para ver si es cómplice de una red de tráfico de influencias y merca Perdón Ash, sé que vienes desde casa de la chingada Que no mame la drogata de tu carnala Que acaso no vio los comerciales del IMSS Donde decían que eso es malo y que solo trae desgracia Ya, deja de hacer berinche Aquí, hay un gimnasio Veas tu desmadre Pero ya déjame en paz Tengo que ver como saco a mi hermana del bote, otra vez Bueno adiós La próxima vez que te vea será cuando me entrevistes Cuando haya ganado la Liga Kalos Y despojar al actual campeón de su título La exclusiva será para ti por haberme traído a Francia Aunque no entiendo por qué la ciudad huele a caca Pobre, no sabe lo que le espera Bueno, Pikachu Vamos a retar al chango de adentro Y le quitamos la medalla con lujo de violencia Porque si, quiero y puedo Ya en serio, pónganse un perfume o algo Huele bien ojete aquí Buenos días, solicito una batalla con el líder, por favor Buenos días distinguido caballero Bienvenido a la ciudad Lumius ¿Cuántas medallas tienes? Pues ninguna Este es el primer gimnasio que visito Literal acabo de bajar del avión Que me trajo de mi pueblito abandonado por Arceus Por eso no he ganado ninguna medalla Como que no tienes ninguna Para retar este gimnasio tienes que tener al menos una medalla Es una regla para todos los gimnasios Pero como quieres que tenga otra medalla Si me van a decir lo mismo en otros gimnasios No seas culero Acabo de llegar Lárguese o muera Oye espérate Y a mi por qué me dibujan electrocutado si soy inmune Es un buen momento para probar si también vuelo Desde cuando llueven pendejos ¿Estás bien? Si, he tenido putazos peores Una pregunta ¿Quién es el líder de ese gimnasio? Es bien ojete y huele igual Me echó solo por no tener medallas ¿Qué clase de pendejo no tiene medallas? Tú también Literalmente acabo de bajar del avión para ir al gimnasio Y eso que viajé desde muy lejos ¿Y desde dónde vienes? De un pueblito olvidado por Arceus En un rincón jodido de canto Pueblo Paleta Mames Soy Clement Y ella es mi hermana Bonnie Mucho gusto Yo soy Ash Mucho gusto Viajé y viajaré por todo el mundo Por el resto de la eternidad Con mi compañero Pikachu Él es un dios Un dios Tengo esa necesidad masculina De retarte a una batalla Pokémon Y yo la necesidad masculina De aceptarla Por razones de que no queremos Que nos tuerza el copyright Resumiremos la batalla Y parte del capítulo Para evitarnos problemas Las pelotas Las pelotas Nos da hueva Parodiar el capítulo Y no tenemos buenas ideas Para esto En fin Estos dos pendejos Se dieron a sus impulsos De su necesidad masculina De ver quién la tiene más grande Digo quién es mejor entrenador Luego el equipo de pendejos Interrumpieron Pero una ranita desnutrida Los salvó a cambio De recibir daño A huevo Vamos a aprovechar Para cocinar unas ancas de rana Ash No mames Vamos a llevarlo Al centro Pokémon Ah, sí Vamos en chinga Hazlo bien hija Es algo tan fácil Que hasta tú lo puedes hacer No me gusta esto Es a lo único Que te vas a poder dedicar O terminarás siendo una cualquiera Te odio ¿Por qué? Apúrate Clemont Deberías hacer más ejercicio En vez de ver anime ¿Dónde está el profesor de esta región? Su rana se está muriendo ¿Quién changos hace tanto escándalo? Dejen dormir al prójimo No ven que son las 4 de la tarde Ah ¿Usted es el padrote? ¿Froiki? No Rápido Gévenlo a la enfermería ¿Va a estar bien? Por supuesto Nada puede mal ir sal Además Francia es un país muy seguro Y porque no me dieron mi comida Haré un desmadre Gachón No Vamos Pikachu Es hora de evangelizar un nuevo Pokémon Lo malo es que no lo puedo electrificar Tengo hambre Aquí ventaneando reportando Hambre Ahora nos ataque a ese animal ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? Mira esto Están transmitiendo una masacre Masacre la que sufrió mi cara ¿Entiendes? ¿De dónde habrá sacado la mamona? ¿Qué película es esa? Es real En vivo Ese Garchomp ya lleva como 30 kills Es hora de que un campeón actúe Mierda ¿En dónde encontramos a Tobías en estas horas? No debí contarte eso Ven Podemos entrar por aquí Oye ¿Cómo rayos sabes de esta entrada secreta? Eh Esto Internet Mueran ¿Están bien? Simón Solo me rompí la columna Pero bien Tú sigue adelante Perdoné todo este alboroto Su animal ya desvivió a 35 personas y contando Miren arriba Es un niño Los mataré a todos Los mataré Garchomp Muere Garchomp No eres tú cuando tienes hambre Lárguese o muera Hay un pendejo en la torre Prisma Hay que ser muy valiente o muy pendejo para hacer eso Veré si hay comida arriba Garchomp Te iba a dar un sneaker Toca trepar Garchomp No me hagas desvivirte Ay Ni mojo Ya estuvo Todavía no Pikachu Tengo hambre Así Comete esta Pikachu Cola de hierro Tica pica pica Pikachu Gase me quitó la hambre A verdad Perro Mierda Guay Mi Pikachu Sé que puedo volar Sé que puedo volar Da igual Soy inmortal Puta madre Porque arruinaste mi acto heroico Me iba a proclamar como un dios inmortal De pura suerte Ese pendejo se salvó Lo bueno es que todo terminó bien ¿Y qué pasa con las 52 personas que Garchomp desvivió? Como dije Todo salió bien Ay Ya tengo novio Que tengan un buen viaje Gracias por todo Ya que por ustedes no me metieron a la cárcel por los desastres que causó mi dragón Ahí se la lava Porque la neta no entiendo por qué los franceses huelen feo Guay Ah Matanga Dijo la changa Come A ver si ya me dejas de odiar Por fin Me encontré con el amor de mi vida Y sé que él pensará lo mismo Al fin Un viaje sin compañeras de mi edad Ya no aguantaba soportar peleas sin sentido Y espero que se mantenga así Odiaría tener a una acosadora como compañera Y bueno eso ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a Robert2742 Country Vals Pikachu A David Morales Y a Leonel Vals En pantalla están los nombres de los fans de Jaulucha Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos en la próxima